Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con C Sharp avanzado Programación Cliente Servidor, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estábamos trabajando con el reporte de ventas en Crystal Reports Ya habíamos creado el campo de parámetro, ok, y habíamos programado acá en la parte del registro de vendedores Como se va a ver este reporte, hasta ahora necesitamos es que crear un formulario para ver la vista previa de este reporte Ok, entonces, para poder activar el reporte vamos a necesitar aquí, aquí se nos abre el esquema del documento Ahora, vamos a tener que organizar aquí esto un poquito, Cibernauta, vamos a cerrar aquí esta ventanita Vamos a abrir aquí un espacio Porque los textos están muy pegados allá arriba al menú, verdad Bien, aquí tenemos el reporte que está activo, pero cuando el arranque debería estar desactivado Entonces vamos a marcar aquí la opción y nos vamos a ir acá a su propiedad Enable Ok, Enable se la ponemos en Falsa Ahora, ¿qué pasa Cibernauta? Cuando se cargue la cuadrícula O cuando haya datos Tenemos por acá en el código En el código tenemos por aquí Que es el Default View Count Mayor o igual que 1, ¿verdad? Entonces él va a mostrar aquí los datos Ok, entonces vamos a colocar aquí lo siguiente Cibernauta, aquí es donde vamos a activar nuevamente el menú Es decir, si hay datos Ok Se va a activar la opción de menú para poder ver el reporte Entonces Se llama la opción Reporte Toolstrip Menú de ítem Ok Reporte Reporte Toolstrip Menú de ítem Este es el nombre, ¿verdad? Entonces Lo marcamos Lo llevamos aquí a la parte del código Y le decimos que su propiedad Enable Va a ser igual a True Ok Va a estar activada Esto podemos irlo Revisando Aunque no tenemos Lo del Crystal Report todavía hecho Porque tenemos que hacer el No nos va a dar error No nos debería dar error Ok Perfecto Deberíamos probar esto acá Antes de ver el reporte Ok Entonces Nos vamos aquí a Vendedores Se ve mejor, ¿verdad? Entonces Archivo Está reporte desactivado Pero si le doy a buscar Ah, mira A ver si ven Auta Le doy aquí No le coloque aquí nada En búsqueda Y me salió acá El error provider El campo no puede estar vacío ¿Verdad? Es el tooltip que me da Ok Busco aquí Perfecto Vamos a agarrar acá Allenson Tiene Un solo registro Pero aquí se activó Perfecto Muy bien Entonces Logramos Nuestro cometido Ahora viene El crear El formulario Ok Vamos a cerrar aquí La página de inicio Y vamos a crear Un nuevo formulario Que va a ser El que nos va a permitir Ver El Reporte Del Crystal Report Ok Entonces Vamos a colocar Nuevo elemento Y vamos a utilizar Simplemente Un Window Forms ¿Verdad? Solo que lo vamos a llamar Frm Frm Previsualizar Ya uno sabe que es el reporte ¿Verdad? Le damos a agregar Y tenemos aquí a Frm Previsualizar Ok Entonces Vamos a Colocar acá Algunas características Como por ejemplo El Window State Vamos a colocarlo Maximized A pantalla completa Vamos a desactivar El Minimize Box Y el Maximize Box Y el Título Del Texto Del Formulario Reporte De Ventas Reporte De Ventas Ok Muy bien Vamos Acá A la parte De los Controles Comunes Vamos a buscar acá Crystal Reports Y vamos a arrastrar El Crystal Report Viewer Lo soltamos Y ahí lo tenemos ¿Verdad? Entonces Lo que vamos a hacer a continuación Es Acá Ve que aquí Puedes elegir un informe ¿Verdad? De reporte Ventas Que ya lo tenemos Pero No lo vamos a hacer por aquí Sino por código Lo que vamos a quitar Es La vista Esta Que tenemos acá Que es el Árbol De grupos Vamos a dejar la barra de estado Y vamos a dejar la barra de herramientas Muy bien Entonces aquí tenemos Nuestro formulario Se llama FRM Previsualizar Vamos a guardar Ok Entonces Pasamos A Lo que es el código Antes me voy a ir aquí A la propiedad Modifiers De este formulario Y le voy a colocar En vez de Private Public Muy bien Vamos a hacer un build Por si acaso Generar Ok Todo bien ¿Verdad? Muy bien Entonces ahora si vamos a Pasar A lo que tiene que ver Con El reporte Como tal ¿Verdad? Entonces aquí En el código Inicial Vamos a hacer lo siguiente Vamos a colocar aquí Un código Que nos va a permitir Visualizar el reporte Vamos a hacer Public Void Y vamos a Llamarlo Preparar Reporte Así ¿Verdad? Ahora ve Cibernauta Acá Tengo que pasar Como parámetro ¿Verdad? Lo que tenemos aquí En el registro De vendedores Acá en esta zona De acá ¿Verdad? Crystal Decisions Crystal Reports Engine Report Document Todo esto Control C Lo paso Para acá Para previsualizar Y le digo Que Voy a pasarlo Por medio De un parámetro Que se va a llamar A Reporte Muy bien Entonces Aquí Abro llave Cierro llave Muy bien Entonces Voy a invocar Al Crystal Report Viewer Uno Punto Report Source Y cual va a ser La fuente Del reporte El parámetro A Report Perfecto Muy bien Control S Por aquí Y ahora Nos vamos Hacia Registro Vendedores Para terminar Acá El código Bien Si ven Nota Entonces Aquí Lo que vamos A Trabajar Es Entonces Con la intención De visualizar El reporte Ok Muy bien Vamos Entonces A Hacer Lo siguiente En primer lugar Vamos a crearnos Una variable FRM Para Visualizar De esta Que está Acá Y la vamos A llamar FRM Preview Preview Report Vamos a llamarlo así Preview Report Va a ser igual A New De FRM Previsualizar Paréntesis Paréntesis Cerré aquí Verdad Entonces Nos vamos Ahora A crear A continuación Tenemos Por acá En Previsualizar Que nuestra Se llama Preparar Report Verdad Preparar Report Entonces Utilizamos Esta variable Que hemos Creado acá Este objeto FRM Preview Report Perdón Punto Y Dijimos Que se llamaba Preparar Report Ok Punto Preparar Report Ok Aquí Le voy a Pasar La variable De Aquí me dice La variable Que le voy a Pasar El parámetro Que le vengo Pasando Que aquí En este caso Es Report Report No es A Report Ok Es Report Porque así Fue que La llamamos En Preparar Report En este caso Es la variable Report Que hemos Venido Utilizando Desde que La declaramos Tipo Crystal Decisions Report Document Ok Entonces Vamos a Colocar aquí Report Report Que aquí La tenemos Ve que aquí Tenemos a operación Pero no tenemos a report ¿Verdad? Entonces por eso Es que utilizamos La El objeto Report Ok Muy bien Lo único que nos faltaría Entonces sería FDM Preview Report Punto Show Dialog Para mostrar La ventana Del report Control S Para guardar Vamos a Generar Ok Generación Satisfactoria Cero Errores Ok Vamos ahora A ejecutar Debería Mostrarnos El report De El Vendedor Que nosotros Escojamos Vamos a ver Aquí está Desactivado Porque no hay Datos ¿Verdad? Muy bien Así fue que lo colocamos Le dijimos Buscar Si le damos Buscar En vacío Él me pone aquí El campo No puede estar Vacío ¿Verdad? Recuerda que este Es el error Provider Utilizamos La A Buscamos Y vamos a Utilizar A Advanced El número 32 Ve que el número 32 Tiene unos Cuantos Registros ¿Verdad? Va desde el 359 Hasta el 374 Bueno Esto mismo Es lo que vamos a ver En el reporte Veamos Si se Activó Aquí Si se activó ¿Verdad? Entonces Vamos a tomar Notas 359 A 374 Ok Aquí Vamos a llamar Al formulario De previsualizar Que es maximizado O sea Nos va a agarrar Toda la pantalla Y nos va a mostrar Incrustado El reporte En Crystal Reports Nuevamente 359 A 374 Veamos Ok Ventas Y ahí lo tenemos ¿Verdad? 359 A 374 Todas estas Cantidades Se les pueden Quitar ¿Ok? Ve aquí Estamos Colocando La E En Bolívares ¿No? El toma Automáticamente Y toma La fecha ¿Verdad? La hora Cantidad mínima Y cantidad máxima ¿Verdad? Como te dije Todo esto Todo esto Es el vendedor 32 Y este es el reporte ¿Verdad? Entonces Lo podemos mandar Imprimir Directamente O lo podemos Exportar Esta es la ventaja Que tiene Crystal Report ¿Verdad? Que se puede exportar Hacia Un PDF Hacia Una hoja De cálculo En Excel ¿Ok? Hacia Un documento En Word ¿Ok? Entonces Esa es una De las ventajas Que tiene El Crystal Report Lo podemos Imprimir Directamente O aquí Lo podemos Actualizar Estas Columnas Las podemos Quitar Si el reporte Fuera De más De una Página Coloca aquí El número De la página Pero te puedes Dar cuenta Como hemos Trabajado Podemos Buscar Texto ¿Ok? Si tiene Más de una Página Podemos Navegar En ella Podemos Ir a una Página Específica Cerrar La Vista Actual ¿Ok? Entonces Te das Cuenta Cibernauta Como hemos Hemos hecho Con poco Código Relativamente Poco Código Hemos Hecho Nuestro Primer Reporte En Crystal Report Y lo Hemos Hecho Parametrizado O sea Sacando Al Vendedor Número 32 Y Siempre Y Cuando Haya Ventas De Ese Vendedor ¿Ok? Productos Enlazados Con ese Vendedor Cerramos Aquí Cibernauta Llegamos A nuestra Pantallita Y bueno Lo que nos Queda Cibernauta Es Pasar En el Próximo Video Para Comenzar A desarrollar Nuestro Mini Proyecto Tomando En Cuenta Estas Características Que vimos Con La base De Datos Adventure Works Y Otras Características Que vamos A ver Que no Las Ver Acá Como Por Ejemplo El Incluir Y El 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 Incluir Se Nos Hace Un Poco Engorroso Con El El Campo Autonomérico ¿Ok? Entonces De todas Maneras Esos Procesos Y Ese Código Lo Vamos A Ver En El Transcurso De Los Próximos Vídeos Un Abrazo Cibernauta Espero Que Te Ha Quedado Clara Esta Parte Será Entonces Cibernauta Hasta El Próximo Vídeo 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 Vídeo